El bloqueo de la proteína Bruton tirosina quinaza proporcionó beneficios clínicos a un pequeño grupo de pacientes con COVID-19 grave, de acuerdo con un estudio clínico realizado por el Centro de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer. El trabajo apuntó que el uso no indicado en la etiqueta del medicamento contra el cáncer se relacionó con una dificultad respiratoria reducida y una respuesta inmune en la mayoría de los pacientes. Estos hallazgos sugieren que el tratamiento con acalabrutini puede ser efectivo porque su objetivo del BTK es imperativo en células inmunes graves COVID-19. Sin embargo, estos hallazgos no deben considerarse consejos clínicos, sino una nueva ayuda en la respuesta de salud pública a COVID-19. Además, los inhibidores BTK están aprobados para tratar diferentes tipos de cáncer y no como tratamiento para COVID-19.